Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Empieza la semana, esto es 2019, y el Tribunal Constitucional votó. Votó por dejar en libertad a Keiko Fujimori. Esto a pesar de que en varias instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema, se había favorecido el pedido de los fiscales del equipo especial a Bayato para que se mantenga la prisión preventiva en su contra. Recordemos que se había reducido el tiempo de 36 meses a 18, pero que en el fondo el Poder Judicial había considerado que esta prisión preventiva estaba justificada. Justificada por varios motivos que vamos a conversar ahora más adelante con la abogada de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, quien ya está en nuestros estudios. Bienvenida, Juliana, gracias por estar con nosotros. Usted ha dicho que esta liberación va a marcar un precedente que pondrá límites a la prisión preventiva. ¿Cree que al mismo tiempo es una derrota o un revés para el Poder Judicial o para el trabajo que está realizando la Fiscalía? Yo lo vería de otro lado, Mávila. Yo lo vería como que este... Yo no lo pintaría ni como una derrota de los fiscales ni como un triunfo de la defensa. Yo lo que lo vería es como un triunfo de la justicia, como un triunfo de restablecer el debido proceso y restablecer que la regla siempre tiene que ser la libertad y la detención, la excepción en todos los casos. Yo creo que eso es lo más importante y yo creo, tanto como los presupuestos que ya estableció la Corte Suprema en el acuerdo plenario de este año, espero que el Tribunal Constitucional en este caso también fije reglas claras sobre las cuales se tiene que respetar este principio y esta garantía para todo ciudadano. ¿Cómo analiza el hecho de que el Poder Judicial, en todas las instancias, incluso la más alta, haya considerado que se justificaba la prisión preventiva? Y esto cambia en el TC y leíamos una declaración del vocal que ha sido dirimente en este caso, su voto ha sido fundamental, Carlos Ramos, que señala que con la disolución del Congreso no habría obstrucción a la justicia de Keiko Fujimori, es decir, la disolución del Congreso habría favorecido el habeas corpus presentado por la hermana de la señora Fujimori. Son varios factores. Nosotros hemos cuestionado las resoluciones que se han dado a nivel del Poder Judicial precisamente porque consideramos que les causaban agravio y que se habían lesionado el derecho fundamental a la libertad de la señora Fujimori. Esos eran los puntos que nosotros cuestionábamos y así lo alegamos en la audiencia del 25 de septiembre. Más allá que, como bien has mencionado, que a nivel de la Corte Suprema se redujo el plazo de 36 a 18 meses en un contexto bastante cuestionado de parte nuestra, porque recordarás tú que en una audiencia, en última instancia, la magistrada Dirimente nos dijo o defiende 18.36, con lo cual nosotros consideramos de parte de la defensa que era altamente cuestionable porque nosotros no habíamos pedido una reducción de plazo. Lo que nosotros estábamos solicitando en todas las instancias era que Keiko recupere su libertad y hacer eso era limitarnos indebidamente el derecho de defensa. Yo, entenderás, no podía ir a sustentar que estaba conforme con un plazo de 18 meses. Era algo totalmente incoherente y debido a eso también, digamos, ha formado parte, entiendo hoy día, por el pronunciamiento en conferencia de prensa del Tribunal Constitucional que se ha declarado nulo tanto la resolución de primera instancia, de la de segunda instancia y la de la Corte Suprema, dejando en libertad a la señora Fujimori. Este ha sido un proceso largo donde han ocurrido varias cosas y yo le mencionaba el tema de la disolución del Congreso. Tengo aquí la entrevista que le ha concedido a Perú 21 el doctor Carlos Ramos, integrante del Tribunal Constitucional, a quien el viernes César Gildebrandt, en el semanario de César Gildebrandt, se le describía como el hombre que excarcelará a Madame K. Y esto por una serie de vínculos con Fernando de Traseñi, muy cercano al fujimorismo. Aquí está el artículo de Gildebrandt en sus 13, que hace una serie de análisis del personaje y da cuenta de una suerte de cambio sorpresivo de opinión. Cuando hoy se entrevista al doctor Ramos en Perú 21, él reconoce que ha votado, dice, yo he firmado un voto singular en el sentido de que se declara fundado el habeas corpus por el tema de la libertad personal, pero no por las otras supuestas vulneraciones, como el derecho a la defensa, me parece, en otros seis aspectos. Y aquí viene un párrafo que quería pedirle a usted analizarlo juntas. En este momento no habría una obstrucción a la justicia. La hubo, reconoce el doctor Ramos. Hubo. Pero la obstrucción no puede verse en términos estáticos, sino dinámicos. Podemos hablar de obstaculización a la justicia cuando el fujimorismo era un poder en el Congreso, cuando tenía 73 congresistas, cuando tenía la fuerza de la mototaxi, el chat interno de la bancada de Fuerza Popular, cuando tenía influencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. ¿Piensa igual que el doctor Ramos? Primero que hay que ser, de mi parte, yo voy a ser bastante respetuosa y mi pronunciamiento sobre alguna crítica o no de la resolución la daré una vez que yo lea la sentencia. Mal haría yo pronunciarme en aquello que todavía no me ha sido notificado. El día del tribunal me ha dicho, en conferencia de prensa, que nos va a notificar el día jueves. Y yo espero leer el día jueves, como muchos otros, y también hago una invocación a quienes ya van criticando el pronunciamiento del tribunal, sin siquiera haberlo oído, la sentencia. Yo creo que hay que esperar leer la sentencia, pero luego dar nuestra opinión y su pronunciamiento. Podemos dar a favor o en contra de la liberación de la señora Fujimori, pero creo que lo saludable es pronunciarnos cuando tengamos en lectura completa la sentencia. Claro, pero en cualquier caso, esta ya es una declaración de uno de los magistrados. Esto ya es un dicho hecho público. Y mi pregunta iba por el lado de que el magistrado Ramos no descarta que en un momento hubo obstrucción a la justicia y que si la situación ha cambiado es porque el presidente disuelve el Congreso y la señora Fujimori pierde una bancada con un peso importantísimo al interior del Parlamento. Yo no sé bajo qué contexto se habría llegado a tal conclusión. Por eso digo, habría que ser bastante respetuosos en aras de ver en qué contexto y cuál ha sido el razonamiento que ha desembocado en aquella conclusión. ¿Pero le parece válido esta argumentación? Es que, digamos, la argumentación de la obstrucción por parte del Congreso no ha sido un presupuesto que sirvió para imponer la prisión preventiva de la señora Fujimori. Creo que ya lo hemos conversado varias veces. O sea, en primera instancia, por ahí se hablaba del chat de la botica, cuestión que fue descartado por la Sala Penal Nacional en segunda instancia. El supuesto blindaje al magistrado Chávarri y Nostrosa también fue descartado a nivel de la Sala Penal Nacional en segunda instancia. El factor Congreso en sí no ha sido un factor medular para imponer la prisión preventiva, digamos, en primera o en segunda instancia. Por eso yo espero, en verdad, leer la resolución. Creo que es lo más respetuoso y saludable para todos para emitir un pronunciamiento sobre ese punto, en verdad. ¿Prefiere, entonces, no pronunciarse? Porque este ya es un argumento, como le digo, hecho público. Con la edición del Congreso no cambia el panorama. Y lo dice un magistrado del Tribunal Constitucional. Ahora, por otro lado, hay quienes también han criticado la medida porque dicen, caramba, con todo lo que se ha conocido, ¿por qué no haber permitido, por ejemplo, que el testimonio de Jorge Yoshiyama se incorporara? ¿O por qué no incluir las últimas revelaciones de Dionisio Romero? Conversábamos en una entrevista anterior, usted y yo, y es más, el propio Marc Vito decía, el pitufeo fue la única manera de ingresar dinero a la campaña. Es decir, ahí ya hay un reconocimiento de una suerte de irregularidad o falta administrativa, si cabe. Lo hemos hablado varias veces, el tema de la declaración del señor Yoshiyama Sasaki es un punto que, válidamente, no tendría por qué haber sido analizado ni valorado por el Tribunal Constitucional. ¿Por temporalidad? No. O sea, más allá del argumento de la temporalidad, porque se da fuera de las resoluciones que habíamos cuestionado en la demanda constitucional, sino por algo muy concreto, muy concreto, que es, es la declaración, un mero dicho, de un co-imputado, y en verdad, la declaración de un co-imputado para ser tomada en consideración, más aún, para imponer una medida de coerción tan grave como la prisión preventiva, requiere que se cumplan determinados presupuestos. El principal y fundamental es que, primero, tiene que ser coherente, válido y veraz, pero sobre todo que tiene que ser mínimamente corroborado. Y en este caso, la declaración del señor Yoshiyama Sasaki simplemente es una afirmación de que él me dijo, que ella me dijo, que supuestamente me dijo, pero él nada concreto en sí, menos a un corroborado. Entonces, si algo ha marcado tendencia en los últimos años o meses, por hacer precisos, no solamente en el caso de Keiko, sino en general, es que se están dando muchas prisiones preventivas en general de manera abusiva por el solo dicho de un testigo protegido, de un co-imputado o de un aspirante a colaborador eficaz, lo cual es terrible y es muy grave para el sistema de un país. Si queremos que como país nos respeten y que se respete la garantía del debido proceso, eso que están haciendo, de imponer medidas de prisión preventiva, mandando a prisión a personas por 18 o 36 meses en base a la mera declaración de un testigo protegido, de un aspirante a colaborador eficaz, un co-imputado no corroborado, en verdad, que como país nos falta todavía. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que ha sucedido en el caso de la señora Fujimori, lamentablemente lo he visto también en otros casos, y no se debiera de dar, en verdad no se debiera de dar. Y yo creo que tanto la Corte Suprema, cuanto el Tribunal Constitucional, en senda sentencias, ya han establecido parámetros que tienen que ser respetados. Y este es el caso de la señora Fujimori, por citar algún. En su resolución, cuando dispuso la prisión preventiva, el juez Richard Concepción Carguancho expuso algunos puntos, entre ellos destacaba que era la mujer en la sombra, que dirigía una presunta organización criminal, habló del tema de los testigos protegidos, documentos y declaraciones, el factor de las conversaciones del chat, que para el doctor Ramos hoy ya no contarían, porque el chat ya no estaría operativo, la organización que trató de influir en testigos, el dinero de origen ilícito y la entrega, los aportantes falsos en la campaña del 2011, y la posible pena de entre 10 y 13 años y el peligro de fuga. ¿Usted cree que la decisión del TC echa por tierra estos argumentos de la Fiscalía o que todavía habrá que esperar la investigación que continúe y finalmente el desarrollo del juicio que se supone va a acontecer? Yo creo que no solamente el Tribunal Constitucional. Si uno hace un análisis de toda la secuencia del incidente de prisión preventiva de la señora Fujimori, se va a dar cuenta que todo aquello que sirvió para imponerle la prisión en primera instancia con la resolución del magistrado Concepción Carguancho, poco quedó a nivel de sala penal superior y muy poco quedó a nivel de Corte Suprema, a tal punto que a nivel de la Corte Suprema el único debate era simplemente el plazo, más allá de que nosotros no lo habíamos pedido y a nivel del Tribunal Constitucional ya la cuestión es otra. Pero ¿se reduce el plazo? A ver, considerando que la Fiscalía tenía suficientes elementos y que no se justificaba ampliar una detención preventiva si la Fiscalía podía formular una acusación. No, ese no era el argumento de la Corte Suprema. El argumento de la Corte Suprema y cuando habla de peligro de obstrucción, precisamente que es el componente central para poder imponer una prisión preventiva es que el peligro de obstrucción había decaído. Y en tanto había decaído, el plazo se recortaba. Y la lógica general es, oye, un momento, si el peligro procesal de obstrucción ha decaído, ¿qué haces imponiéndole a una persona que se mantenga con prisión preventiva? Pero entonces está reconociendo esto que yo le preguntaba antes. Es decir, ¿sí hubo obstrucción a la justicia por parte de la señora Keiko Fujimori? Lo que pasa es que, a ver, el mapa político del país cambió y ella perdió ese poder que tenía para obstruir a la justicia. No, nosotros de ninguna manera, en ningún momento hemos aceptado y avalado la existencia del peligro de obstrucción de la justicia. No solamente lo decimos nosotros. Ya la Sala Penal Nacional, en segunda instancia, descartó todo componente del peligro de obstrucción a la justicia y tan solo se limitó la declaración del testigo protegido número 3, para quien supuestamente la señora Fujimori, en tanto líder del Partido de la Fuerza Popular, tendría que haber conocido determinados actos de obstrucción. Nada más. Es lo único que quedó. Los temas relacionados al allanamiento del Partido de la Fuerza Popular, a la actitud de los congresistas en el chat de la botica y algunos otros componentes, fueron descartados, como también fue descartado el peligro de fuga. Ambos componentes fueron descartados y simplemente lo recondujeron al tema del testigo protegido número 3. Bien. ¿Cuál va a ser la actitud de la señora Fujimori a partir de hoy? No quiso declarar ante el fiscal José Domínguez Pérez. Aquí está el pronunciamiento que conocimos muy temprano. ¿Por qué guardar silencio? Porque es un derecho. El derecho de todo procesado investigado, lo establece a nivel constitucional, incluso en la norma procesal penal, es que toda persona investigada tiene el derecho a guardar silencio. Tan es así que en plena diligencia, el fiscal Pérez Gómez reconoció que este derecho, en tanto lo estaba utilizando, no podía ser utilizado en contra de la señora Fujimori, porque así es, en ningún caso, ningún ciudadano que se acoja al derecho a guardar silencio puede ser utilizado en su contra. En este comunicado también la señora Fujimori dice que la actitud del fiscal a cargo de su caso, es decir, José Domingo Pérez, ha estado marcada por la violación sistemática del debido proceso, mientras ocultaba documentación reservada a mi defensa, que es lo que usted ha denunciado en este programa en varias oportunidades, la filtraba en simultáneo a los medios cada vez que se iba a decidir algo importante. Es por ese motivo que voy a ejercer el derecho a guardar silencio. ¿Van a tomar ustedes algún tipo de medida? ¿Pedir de pronto que el señor José Domingo Pérez sea apartado de revisar el caso de la señora Fujimori o se van a allanar a las decisiones que tome la fiscalía? Si hay algo claro y evidente en todo este tiempo es que estamos ante todo o menos ante un fiscal objetivo. La norma procesal penal establece y exige que un fiscal investiga para ver si encuentra elementos de convicción de cargo o de descargo, para ver si archiva o ver si acusa. A la señora Fujimori se le presume culpable desde el día uno, cuando a todo ciudadano se le tiene que presumir inocente, o el estado de inocencia, por así decirlo. Bajo ese contexto nosotros sí consideramos en verdad que aquí hay todo menos respeto al debido proceso, no estamos frente a un fiscal objetivo o en su símil juez imparcial. ¿Y eso va a motivar algún tipo de acción de la defensa? Nosotros lo que hemos hecho es quejar al fiscal José Domingo Pérez Gómez, ya le han abierto una investigación preliminar debido a la filtración constante de documentación reservada e incluso considerada secreta por parte del propio despacho fiscal. E incluso la defensa se entera a través de ustedes los medios de comunicación. El último caso fue la declaración del señor Yoshiyama Sasaki que hasta el día miércoles 6 de noviembre se mantenía a nosotros ocultada y lo único que había era un acta de concurrencia que se iba a reprogramar la declaración, pero grande fue nuestra sorpresa que apareció en la edición impresa de un medio de comunicación el día jueves 7 de noviembre. ¿No pudo ser la defensa de Jorge Yoshiyama la encargada de filtrar esa información? ¿Tienen pruebas ustedes de que fue José Domingo Pérez el que le entregó el documento al medio que lo publicó? Te explico por qué ni siquiera la defensa del señor Yoshiyama Sasaki ni la Procuraduría. ¿Quiénes participan en la declaración de un co-imputado? Y eso es muy importante para que quede claro en verdad de dónde ha salido la filtración. Y esto quizás el público no lo entiende. ¿Quiénes participan en la declaración de un co-imputado? Eso cualquier estudiante de derecho te lo puede decir. ¿Participa el fiscal y su adjunto o asistente de ser el caso quien toma la declaración? El imputado, su abogado o defensor y el procurador. La defensa de ninguno de los co-imputados participa. ¿Quiénes se quedan con el documento? Solo el fiscal. Ni la defensa del co-imputado, ni el co-imputado, ni el procurador se llevan copia de la declaración. Tan es así que esa declaración, según el diario que lo publicó en Edición Empresa, finalizó a las 6 de la tarde, fuera del despacho fiscal. Y a cualquier abogado, imaginemos que hubiera sido mi patrocinado el que hubiera declarado como co-imputado, me hubieran dicho, regrese usted al día siguiente para pedir copia o tomar fotografía de la declaración. Es decir, no tienen o no quedaría duda desde ese análisis que ha sido el fiscal José Domingo Pérez quien filtró el testimonio. Y te doy un dato adicional más. Te doy un dato adicional más. Hasta el día jueves, ya publicada en Edición Empresa de un medio de circulación nacional, con lo cual, si es impreso, quiere decir que lo tenía al menos un día antes, para que lo puedan imprimir, revisamos la carpeta fiscal, el mismo jueves, con diario en mano, y la declaración no estaba en la carpeta fiscal. Lo único que había es el acta de concurrencia que se iba a reprogramar la declaración. Es decir, oficialmente me decían, la declaración no se ha llevado a cabo, se va a reprogramar, pero en el diario de circulación nacional ya estaba impresa. ¿Dónde está la garantía del debido proceso allí? ¿Dónde está la reserva de la investigación? Que la defensa se tiene que enterar por los medios de comunicación. Yo respeto mucho la labor de los periodistas. Esta no es una crítica contra los medios de comunicación, que quede claro. Finalmente, si el periodista puede acceder al documento, la va a publicar. Exacto. Mi crítica no va contra los medios de comunicación. Mi crítica va por una práctica indebida y sistemática de filtración de documentación reservada, e incluso, lo más grave, Mávila, la declaración del señor Yoshiyama Sasaki, la propia fiscalía la decretó como secreta. Es decir, nadie la ve. Secreta. Solo el fiscal la ve. Y al lunes siguiente, recién nos notifican que se le levantó el secreto, cuando desde el jueves pasado ya estaban los medios de prensa. Dime tú. Eso es gravísimo. Gravísimo. Es la primera vez que nosotros estamos presentando una queja. Y es la primera vez porque, en verdad, ya fue el colmo de todo. No era posible que se burlen así de la defensa, que nosotros nos enteremos por los medios de comunicación impresa de una declaración de esa manera. Y no ha sido la primera vez. No ha sido la primera. Muchas veces nos hemos enterado de declaraciones de colaboradores eficaces, de declaraciones de testigos protegidos, declaraciones que también solo son de conocimiento y uso exclusivo de la fiscalía. La defensa no tiene acceso a esta documentación porque es reservada y, más aún, secreta. Y eso te lo puede decir cualquier abogado. La doctora Ledesma dijo en algún momento que ella estaba recibiendo presiones desde el Congreso para votar a favor de la libertad de Keiko Fujimori. ¿Usted qué nos puede decir sobre esta cercanía que se ha denunciado entre el doctor Ramos y el doctor Fernando de Traseñi que se denuncia en el semanario de Hildebrand en sus 13 y el cambio de postura? Yo voy a lo primero. A lo de la magistral Ledesma, en su momento, le exhortamos públicamente a que si hubiera existido tal cuestión, negada de nuestra parte, que diga los nombres. Yo no sé si lo he dicho hasta el día de hoy, al menos yo conocimiento no tengo de eso, porque fue muy grave. Pero aún más grave fue que ella se declarara en esa entrevista y luego ratificara en sus propios términos que se consideraba adversa, adversa al fujimorismo. Desde luego, al yo leer esa declaración y luego al leer un comunicado de ella donde se ratificaba en eso, desde luego digo, guau, pues aquí estamos todos menos ante una magistrada, lamentablemente, que no estaba siendo imparcial. A lo segundo, a lo que publicó el semanario que estás mencionándome, en verdad te digo algo muy concreto. Ha sido parte de toda esta campaña sistemática y constante, lamentablemente, como país, lamentablemente de presión a magistrados. A mí no me extrañaba esto. ¿En algún momento usted o alguien cercano al fujimorismo habló con el doctor de Traseñi o tuvo algún tipo de acercamiento al doctor Ramos? Jamás, Mávila. El doctor de Traseñi, yo lo conozco, un honor leerlo siempre, pero no lo conozco ni personalmente y te puedo decir mirándote a los ojos, nadie del fujimorismo ha intentado hacer lo que este semanario, lamentablemente, está publicando. ¿Y él se comunicó con ustedes? ¿Expresó algún tipo de preocupación? ¿Alguna posición sobre la situación de la señora Fujimori? No. No tengo el honor siquiera de conocerlo. ¿Ha influido en la decisión del doctor Ramos hoy? No tengo siquiera el honor de conocerlo. Sería un honor conocerlo. No lo conozco. ¿Por qué si Keiko Fujimori sabía que Dionisio Romero era uno de los aportantes, no rompió este silencio que aparentemente le hacía daño? Ella ha dicho que con esta declaración queda claro que el origen de los fondos de la campaña son legales. Mucho se ha discutido y se ha dicho de que no había un pacto de secreto, lo escuché en mi boca en tu programa de televisión. El abogado del señor Romero. Pero yo te voy a decir algo muy concreto. Este pacto sí existía, o al menos sí se entendía implícitamente, Mavila, por lo propio que declaró el señor Dionisio Romero. Él declaró que pidió de esta manera este aporte y así se hizo, y por temor a las represalias, no solamente a él, a su familia y a las empresas. Entonces, dentro de ese contexto, lo menos que pudo haber hecho la señora Fujimori era salir a ventilar aquella cuestión. Cuando el propio señor Romero levanta esta reserva, inmediatamente ella reconoce este aporte. Pero entonces, ¿le pidió Dionisio Romero callar a Keiko Fujimori sobre los aportes? ¿O ella decidió proteger a Dionisio Romero de una eventual represalia y guardar silencio? Bueno, si te está diciendo que hay un temor a que pueda haber algún tipo de represalia... Es decir, ¿él le expresó el temor a ella? Él lo ha dicho en su declaración. Yo no te estoy diciendo... No, él ha dicho que aportó a Keiko Fujimori por temor, porque se acercó y le dijo quiero aportar a la campaña. Sin duda. Pero se lo dijo explícitamente a ella, Keiko, tú eres la persona que puede protegernos de una amenaza chavista y por eso aporto, por eso vengo voluntariamente... Él lo ha declarado. Él lo ha declarado. Y por largo tiempo, frente a la Fiscalía, y varias veces ha precisado esa cuestión. No estoy diciendo yo. Ayer Cuarto Poder, claro, publicaba un reportaje en el que se veía que cuando él hace los aportes, la candidatura de la señora Fujimori no era precisamente la que ocupaba el primer lugar. Es decir, había una empatía, una confianza, un interés particular del señor Romero en financiar la campaña de la señora Fujimori que iba más allá del temor chavista. Y eso no es cuestionable. Lo cuestionable ha sido la forma. La forma. Y le vuelvo a una pregunta que le hice hace un momento y no terminamos de concretar. Es decir, ¿la señora Fujimori hoy admite que se pitufió y que se utilizó identidades falsas para justificar los aportes y se engañó a la OMP a través de falsos aportantes? Lo que la señora Fujimori ha reconocido es haber recibido el aporte del señor Dioniso Romero y haber tenido conocimiento de este aporte. Es lo que ella ha reconocido. Claro, pero ese aporte no se declaró como tal en la OMP. Vamos luego al otro punto. Si es que hubieron actos de simulación, en el peor de los casos estamos hablando de actos de una falta administrativa. Pero hubieron, digamos, para dejar hubo casos de simulación. Ya el señor Yoshiyama, tío y el señor Yoshiyama, sobrino, han declarado sobre ese punto. ¿Y ella lo va a reconocer en el marco de la investigación? ¿Va a decir en efecto? En el marco de la investigación está quedando sumamente claro todo esto que te estoy comentando. De hecho, ya están incluso haciéndose pericias contables al respecto, se están haciendo autorías, están yendo a declarar. Todos los días tenemos declaraciones a nivel de la fiscalía. Esto es incansable y seguimos allí cooperando con la investigación. El hecho de que ella también haya cambiado su discurso. Primero dijo que no manejaba directamente las cuentas del fujimorismo ni el financiamiento de campaña y que hoy, por ejemplo, salga a la luz este testimonio que revela, como dijo el fiscal Vela, que ella sabía exactamente porque incluso recibía el dinero sin contarlo y en efectivo. A ver, el haber recibido un aporte en efectivo a petición de un aportante no la hace como la encargada de manejar la caja ni la tesorería. Que quede claro eso. Pero entonces hubo una diferencia entre el señor Romero y los otros aportantes de la campaña. Es decir, ¿so fue el único caso en el que ella se involucró directamente en la recepción de dinero en efectivo? La propia declaración del señor Romero que ya debes haberlo ha leído, él menciona precisamente que él fue el que buscó digamos, tener una reunión con la señora Fujimori. Fue por ese contexto en el cual se dio este aporte. Por esa manera. Pero entonces mantiene el discurso de que no participó Ella no está a cargo de las finanzas, no está a cargo de la caja. ¿Fue solamente en el caso de Dionisio Romero que recibió el dinero? Ella recibió este aporte y es sumable algo que está quedando claro desde la semana pasada y aquí quiero aprovechar en verdad se me hace un minuto para precisar lo siguiente. Lamentablemente yo he leído la semana pasada muchos titulares incluso portadas de muchos medios de comunicación que daban cuenta que el aporte de determinados empresarios a Confiet había sido aporte a la campaña de Keiko Fujimori. Nada más alejado de la realidad, nada más alejado de la verdad dentro de la investigación. Hay determinados empresarios que sí han reconocido haber hecho un aporte a Confiet y ahí quedó a Confiet dentro de las campañas empresariales que hacía Confiet nunca han declarado que lo hicieron para Confiet para que a su vez vaya a la campaña de Keiko Fujimori. Yo no sé, a mí me llama poderosamente la atención que muchos medios de comunicación en portada hayan declarado empresario donó determinado monto falso incluso porque se equivocan hasta el monto a Confiet para la campaña de Keiko Fujimori. ¿De dónde sacan eso? Digo yo, les están filtrando mal tendenciosamente para perjudicar a Keiko Fujimori que pretenden con eso y eso daña daña mucho porque en verdad si algo estamos asistiendo aquí que se está insistiendo en presentar a Keiko Fujimori como culpable por Dios todo ciudadano merece ser tratado como inocente lo reza en la constitución y así tiene que ser tratado todo ciudadano se apellide Fujimori o no se apellide Fujimori pero a mí me cuesta mucho y te lo digo sinceramente lo hemos hablado varias veces que me causa impotencia te soy sincera como en un caso durante más de un año te digo un año de la prisión pero en verdad ya llevamos cuatro años aunque yo tenga un poco menos a cargo de la defensa día tras día se lesiona los derechos fundamentales de una persona no puede ser posible que se lesione así nosotros estamos dispuestos a que se investigue el caso Keiko es la principal interesada que se clarezca ella ha asistido o sea en cuatro años no le digo de aquí en adelante cuando hay una queja contra el fiscal sin duda sin duda eso que no quede la menor duda Keiko es la principal interesada aquí que se demuestre la verdad aquí no hay acto de lavado de activos y así va a quedar determinado porque las investigaciones nos están dando la razón lamentablemente cueste a quien le cueste así se ve en la carpeta fiscal yo me refiero siempre a lo que hay en la carpeta fiscal lo que dicen los medios de comunicación me causa mucha indignación porque no refleja lo que hay en la carpeta la última pregunta que tengo por hacerle todo el dinero entregado por Dionisio Romero según su patrocinada ingresó a la campaña yo no tengo la precisión de los detalles pero todo todo dentro de todos los gastos yo no manejo muy bien los términos de los gastos de una campaña pero todo ingresado al tema de la campaña todo ingresó yo me comprometo a ver y a precisar bien y quizás en una próxima entrevista estaremos hablando detalle de esto previa información o no descarta que haya ido como dicen algunos y eso complicaría la situación de su patrocinada al patrimonio particular jamás eso sí lo descarto completamente la señora Fujimori le han levantado hasta en verdad el último papel de su cuaderno y no tiene un patrimonio no justificado la han auditado la han peritado por 19 años porque ella viene siendo sometida a investigación por 19 años y jamás le han encontrado un sol fuera de contexto de acuerdo de acuerdo Juliana le agradezco que haya estado con nosotros esta noche y bueno vamos a continuar seguramente encontrándonos porque la investigación continúa y me imagino que es de interés de todas las partes y llegar al fondo de la verdad gracias gracias y Gracias por ver el video.